A ver, esperarse Pixie Vans Para los interesados Y Piqueamos La Guild Hostia, una velona Quillo, ¿pero no eras tú, Warchi? Me han estafado Me han estafado Yo he 2geado, ¿por qué? Cabrón, ¿no te querías echar un Babayagashiva? ¿Quién le ha chivado, tío? ¿Quién le ha chivado? Párate la tía Me interesa cambiarme la poti No, ¿verdad? Es que no sé cómo va esto Me hago un Kronos O sea, chuparla, ¿no? ¡Oh, mierda! Me ha caído una poti, hermana Joder Seré gilipo No tengo ni puta Cómo funciona esto, ¿vale? No tengo ni puta Cómo funciona esto Lo habéis podido comprobar Hostia, cagada histórica La pregunta es ¿Me invadirán o no me invadirán? Tío, no me gusta nada el... No me gusta nada el sonidito, tío ¿Y por qué cojones la... La casa no anda, tío? No entiendo nada Y eso es muy raro, tío No sé si me lo llevo yo Vale Muy bueno, Riffik La verdad Espérate, me pongo esto en Insta ¡Ah, no tengo nada en Insta! Pues no sé cómo coño no me he llevado eso Bueno Bien, 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 bien Está bien, está bien Hazte la tablilla que está totalmente broken ¿Sí o qué? Oh, fuck Yo creo que... Tío, yo creo que la mata aquí, ¿no? Vale, bien, 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 bien No sé ni lo que estoy haciendo, señores No sé ni lo que estoy haciendo Lo juro por Dios No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo Le he cancelado el 1 sin querer Se me ha olvidado que el 1 tenía forma, además Hola, buenas ¿Qué pasa si lo ulteo ahora mismo? ¿Lo mato? ¿No mato una mierda? Cagada histórica Una cosa ¿Qué me sale más rentable? ¿Es subirme el 2 o el 3? ¿El 2? Vale, vale Y yo, déjame en paz, tío ¿Qué quieres? ¡Déjame! ¡Déjame! Toma, manda un logro y todo El brebaje perfecto De traca, tío Quítate el instant del 1 No, pero mejor no me lo quito, ¿no? Es así... O sea, simplemente me tengo que fijar Y ya Vamos a timear esto Uh, este game huele a mierda ¿Te vas a picar mañana por la mañana? Picha, que sea lo que Dios quiera, tío Esto va así, Miguel Que sea lo que Dios quiera Voy a voltear aquí Por si el tío Decide gastar la suya No parece ¿Qué cojones he hecho? ¿Por qué ahora la poti roja tiene... Tiene tantas mierdas aquí debajo? ¿Qué he hecho? ¿Las puedo ir cambiando? Y yo, ¿esto qué es? No tengo ni puta idea De lo que estoy haciendo Joder Pero ni puta idea, ¿eh? A ver si el tío ese me voltea o algo Tío, tírate Vale, bien Ahora sí se muere for sure, ¿no? O mierda Falla la primera ¡Fuck! ¡Tú! ¡No! Pero si le he dado el click izquierdo No al derecho ¿Por qué se me ha metido en el inventario? Tío, esto es asqueroso, ¿eh? No sé lo que estoy haciendo Pero bueno, el uno de rae es un rayo para adelante, ¿no? ¡Hostias! ¡Uf! Vale, vamos a pillar full breakplate Vamos a pillar el divino ahora Ah, ya no lo puedo quitar Esto Vale, o sea, lo tengo que tirar por cojones ¡Túk! 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 Pensaba que no la tenía, tío Vale, bien, bien, bien ¿Me renta algo de light seal con esto? No, ¿no? Me he dado full daño y a chuparla, ¿no? ¿Lomado? ¿Un 2? ¡Píllame esta! ¡Oh! No le doy puta velona de mierda Mummer Pit, tío Vale, bien No estamos mal, ¿eh? ¿Me hago un libro o qué? Mejorate el breakplate ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si mejoro el breakplate? Quiero ver si esta queda Sí, una polla Métete allá en el practice A ver, vamos a darle ulti aquí Vale, bien, bien, bien No, no, no No, tío, ¿cómo cancelo el salto para saltar antes? Qué cagada, tío ¿Me hago el libro o no me hago el libro, señores? Ah, no se puede cancelar Ah, joder Me gilipollas Bueno, voy a hacerme el libro Y el divino Cristian, que no me vas a hacer la tablet, tío Vamos a hacerme una tablet en duel, loquete Con un pick que no sea Agni, tío Qué buen libro, piche Si esto os taquea, cabrón Bueno Ese kill ha sido una catástrofe, la verdad No tenía que haber muerto ahí Pero bueno Cosas que pasan Ay Nunca me cae El Nunca me cae la poti que quiero O sea, el uno que quiero, tío No sé ni lo que estoy haciendo, tío Ay, la virgen Puta Pensaba que iba a venir a por mí ahora La casa no taquea eso Pero me refiero que se taquea Aquí Esto ya se va taqueando el libro, ¿sabes? A eso me refiero yo No, si ya sé que tú lo sabes Se lo digo a Javi Vamos a pillar el divine ya Que por alguna razón lleva doble lightning Es si pones hacerme un contagion, tío ¿Qué cojones es esta bubi loquete? Lleva Kio ¿Qué coño? Kio ¿Qué haces? Hostia, yo rifi Es que no sé lo que estoy haciendo, tío Este game no lo ganó ni para atrás Loquete Necesito este red Tío, de verdad No se puede cancelar el 3, tío Para saltar antes Y hacer menos daño Por eso que estafa es Este ya ha rotísimo Pero que rotísimo, tío Hace menos daño y ya está Si te da mitigaciones, ¿no? En el 3 A veces A veces te interesaría Vaya A veces te interesaría Tirarlo antes ¿Pero qué coño hace? Voy a tirar esto para quitármelo de encima Hostia, es verdad Que esta melee no se puede dar Vale, bien, bien, bien Se me ha olvidado Que esa mierda melee No se podía dar, tío Así es como Contraban los warriors A la puta babayaga De los cojones, tío Lleva tanto tiempo Sin jugar contra esta mierda Bueno No está mal, no está mal Nos hemos llevado ahí Una buena kill Nos llevamos la torre Ahí Vamos a pillar esta también ¿Cómo? ¿Cuándo me cura la torre? O sea, la torre, la La mierda esta, tío La casa Cuando le dé la gana, ¿no? Bueno, vámonos Voy a hacer un puto obsidian, tío Cuando te acercas Ahí tienes suficientes almas Vale, vale Que yo ¿Me está robando el blue este pavo? Tú estás enfermo, chaval O sea, has venido hasta aquí, tío Es que me sabe más rentable cancelar el blue este pavo Esta mierda, brother ¿Qué estafa, no? No te cura ahora porque está haciendo stacks Dame eso Muérete, muérete, muérete Uf Close as fuck, eh Vale, bien, bien, bien Buena kill, buena kill, buena kill A ver si con esto puedo tirar fénix Una polla voy a tirar, ¿no? Yo, espérate ¿De cuándo quito tanto con las potis? Espabilen, señores Qué locura, tío No tiro nada Bueno Lleva blink Este tío es un enganchado Estoy por usar la ulti Un tick y ya La ulti sí se puede cancelar, ¿no? Vale, vale O sea, voy a usarla para el knock-up Para quitarme el stun Le voy a tirar una hostia Y me voy a ir De la ulti Es que menuda estafa, brother ¿Qué coño? Pero estafa estratosférica Vale, una preguntilla ¿Qué me hago de último, tío? Porque no me quiero hacer un contagio Aunque si esto es un serrate Capaz me lo hago, eh Que el cabrón lleva triple ice ¿Esto qué hace? Voy a irme Tauti for sure Tío, el pavo ese ya Triple ice Me está tocando los cojones, eh ¿Esto qué es? ¿Un shield branch? Ay, la madre que me he parido, tío Qué buen daño hace la vallaga Lo malo es que Como nunca he jugado a esta mierda No sé exactamente Cuánto daño puedo hacer Y cuánto no, ¿sabes? Fuck No tenía que haber tirado eso Vale, buenos pokes ¿No viene? Vale Vamos a pillar la Tautia Con esta wave La poción roja La que más daño hace Ok Hostia, espérate Me lo zumo Este tío se mueve muy rápido Me voy a pillar una puta gema Ahora mismo Espérate, ¿puedo tirar eso? Me voy a hacer Me voy a hacer Déjame en paz, tío Me voy a hacer un iso, tío Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo, además Dame esto para los cool loans Uy, pensaba A ver si estaba haciendo el otro Picha, Iván Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, ¿eh? Este tiene que cukea De dos hostias For sure, además Y me quedan 20 segundos De fire O sea, de red Usa la ulti, cabrón Ah, ¿no tiene o qué? Tío, acabo de ganar A una aballaga O sea, una velona Con baballaga Sin tener Ni puta idea De lo que estoy haciendo, tío Es surrealista Esta mierda, ¿eh? Surrealista, tío En fin Lo que importa es ganar, señores Lo que importa es ganar GG's Joder, qué asco Qué asco baballaga, tío Uuuuh Qué peste baballaga, tío ¿Qué es lo que importa es ganar, tío? ¿Qué es lo que importa es ganar, tío? ¿Qué es lo que importa es ganar, tío? ¿Qué es lo que importa es ganar, tío?